Sí, Marco Silva se encuentra con nosotros con un brindis para... ¿Cómo te va? ¿Cuántos brindis se han hecho con Ron Bacardí hasta ahora en algún lugar, en alguna playa, en algún lugar de veraneo? En algún epiciclo. ¿Cómo es hemiciclo o epicentro? Epicentro y hemiciclo. ¿Te dije el helo? Sí. En algún hemiciclo. Eso es como el congreso, el hemiciclo. Sí, eso es como palabras peredictivas. ¿Y qué tiene que ver con el veraneo? Es que allá está el hemiciclo, o sea, allá está el hemiciclo, o sea, ya uno ya dejó... ¿Qué ha sido de esta época los parlamentarios veraneos? Sí. O sea, ¿veranean más que en el invierno? ¿Pero hay piscina en el congreso o nunca la pusieron? Parece que era final del Sechalo Patrón. Ah. Hicieron solo el sauna y el... ¿Cómo se llama? El solarium. Están todos bronceaditos, ¿eh? Sí. Bueno, sí, ¿qué pasa con las vacaciones parlamentarias? Como que hay un receso también, ¿eh? Sí, pues está la... Este país no funciona. Siempre he encontrado gracioso la dieta parlamentaria. La dieta. Como si fuera poco, así como... Cuando en realidad... Claro, ¿cuántas calorías hay ahí? Pues si uno sabe. ¿De qué dieta están hablando? Los que sí son muy preocupados del físico, especialmente porque tienen que mostrar mucho cuerpo, como todo el mundo en el verano. Es verdad. Son los actores de la serie. Y nosotros hicimos una lista, que es nuestra segunda lista. Sí, porque ayer ya hicimos la primera de igualitos de actores de la serie y hoy día vamos a revisar la segunda parte de estos igualitos. Era gente normal, con sus chatos y todo, pero ahora son todos. Todos tienen que ser... Pero es una emoción como de moda también, ¿no? ¿Cómo lo haces tú en la playa? Con tu físico tan normal. Yo normal, yo me acepto. ¿Y tú? ¿También? Sí, quieta. ¿También? Hay que achar a las mujeres que se divertieron en la playa, que están tomando sol... Todas las mujeres, las que tienen buen y mal cuerpo, están tomando sol y realmente... Oye, jugamos paletas y uno va en traje baño nomás y ellas se ponen como... Las paredes, con las poleas... Las minas tienen una cultura de playa. ¿Tienen que tapar? Primero la cuestión es con la toalla. Empieza con la toalla. Tiene una cuestión así como... Y queda... Una toalla recta. Uno hace lo mismo... Y queda... Como un látigo para el lado. Ok. Después uno se pone el bronceador y la arena se te pega. La arena se te pega, sí. Y después ya no te podés sacar. ¡Ah! ¡Ah! Y ya con el sol ya, que es bastante terrible. En cambio las minas... Y me quedan así como barnigues. ¿Y cómo la arena? No, la arena está ahí y... ¿Y qué vas a sacar? ¿Cómo se paran los elementos? Es terrible. Pero es que tengo que... Ese es su hábitat habitual. Estar sobre la toalla tomando sol. Claro. Pero para pararse, tienen que taparse. Es como que... No, claro. Ahí las pueden... Vamos a comprar barquillos... Porque hay con chavistas en el... Un chorro. Pero es una cuestión que se llama como pareo, que es como un pañuelo grande con una marra. Que eso es pareo. Y se los venden. Que es lo más terrible. Porque te ponés y compras un pañuelo, un pañuelo por luca, pero te compras un pareo por once. Un pañuelo grande por luca. Un pañuelo, pero con el nudo. El nudo... El nudo... Y lo otro es la etapa de bañarse. Uno va, sea bueno o malo para bañarse, al final como que... Se tira un piquete y se sale. Hay uno que le gusta más. Pero las mujeres van y hacen... Se meten de poquita, hacen como la... Hacen como una cachá. No, hasta las capillas de ola, porque las capillas de ola vienen a la ola y son como... Debe de ser otro lado. No sé, princesa. Ahí miras un poco más chavacana. Ahí hay de todo. Claro, porque se meten... A veces son como vallenatos, más bien. Pero... Qué bueno que tocaste el tema de la palabra chavacana. Ah, no sé, de repente me... Cómo que dijiste chavacano, no sé. Fue una palabra tan utilizada y creo que para muchos fue... La primera vez que la escuchaban. Chavacano. Chavacano. ¿Verdad nosotros decíamos...? Huesito, huesito de chavacano. ¿Qué bien? Si Kiko ocupaba esa palabra, de la misma forma... ¿Qué es lo que dice el chavacano en México? El chavacano parece que es como un damasco. Una cosa así. ¿Pero picante? ¿Por qué es chavacano? ¿Huesito de chavacano? No sé. ¿Por qué hace que se juntan? No tengo idea. A raíz de unas declaraciones de... El diputado Enrique Krauss. Enrique Krauss, que dijo en la televisión chavacana. Por ahí a mitad de año, cuando estaba el Mundial y un montón de programas estelares, se creó una súper polémica sobre la televisión. Por un lado se hizo una media culpa diciendo, sí, puede ser. Por otro lado diciendo, bueno, ¿y ellos qué? ¿Quiénes son ellos para hablar de la televisión chavacana? Miren la chavacanería que tienen allá, agarrándose a combo. Bueno, nosotros fuimos invitados durante el año, ambos, a un montón de programas. Por supuesto que accedimos a todos ellos, a algunos de estos programas. acusados de ser chavacano. Tenemos imágenes de mi cita a uno de esos clásicos programas, donde saltó a la fama... El príncipe de la chavacanería, Luciano Bello. Qué interesante el fenómeno de Luciano Bello, porque es reírse de la chavacanería haciendo un programa chavacano. Es interesante. Y ahí está. Ahí está. Bueno, el gran saludo de Luciano Bello era esta especie de punteo. O sea, que él ya no lo hacía. Gracias. Oye, ven aquí. Es muy buen personaje. Se parece un buen éxito tuyo. Es como... El mismo Felipe Camiroga lo decía acá, en este punto de encuentro, que es como odiado y amado al mismo tiempo, ¿no? Aquí están las payas, porque... Este fue el programa que hicieron después del Mundial debido al éxito de Luciano Bello, lo continuaron. Sí. Y era para el 18 ya. Ha sido en una plaza. Sí. No te fue muy bien ahí. No, hice una paya... Bueno, bueno, tiene que leerlo. Y ese que estaba tapado en el cambucho, era Pancho del Sur. Que también nosotros... Uf, yo... Él inventaba las payas que había que decir, pues. Y justo te olvidó. ¿Cómo que vos lo hiciste bien? ¿Era la paya que había que decir? Sí, lo hice muy bueno. Lo que pasa es que está todo preparado para que el remache bueno sea el de Luciano Bello. Nos está la toma acá. ¿Te acuerdas cuando fuimos a un programa del Mundial en que teníamos que hacer unas payas con... ...y no. Conventa ahí en la... Aprendetas la que después tenés que decirla. Decirla. Ta, 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 ta. En el tílico como siempre. a mí me llama la atención la mayoría de estos programas telares que son muy... Se supone, al verlos uno los ve como muy relajados, muy libres, que cada uno dice lo que quiera. Y uno va y se da cuenta que está todo muy pauteado. Sí, es un momento de tensión muy grande. el público, yo creo que cree que ese tipo de programas están igual de álode que este. Y nosotros aquí sí que no tenemos nada para... ¿Qué vas a hacer? Esto puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, por ejemplo... Que se nos olvide todo y nos quedamos... Que se nos olvide todo. Yo ahora me quedo en blanco. No tengo ni idea de qué decir. Ahí está la niña que nos indica, esta chiquitita... Si no fuera por ella. Si no fuera por ella. Es casi nuestro cerebro ahí. Bueno, justamente relacionado con este tema, en aquellos días hicimos esta lista de los cinco relacionado con los colmos de la televisión chavacana. Ya creo que sería como el exceso absoluto. Fue el viernes 17 de julio, ¿eh? Mira tú. Uy, que éramos jóvenes. Vamos viendo. Reicemos, entonces está lista. Lárgate. La lista junto a Speedstick Ultimate. Que Tony Camo hipnotice a Monseñor Razzurix y lo haga ser de Luciano Bello. Dos. Que Martita Larreche vaya a lunático. Que Carlito Ochoa sea la nueva conductora de Teleduc. Cuatro. Que Meloni Bellame sea los moderadores del debate presidencial en Decisionos. Y por Ultimate, Cristian Van, que entreviste la 10 a pensar a Mono. ¡Perrujero! Y Monus Track, que venga conmigo en verano, se transmita desde la piscina de este ingreso y que es el de Ibaraga del Naufragón. ¡Agua! ¡Con tono! Ahí está. Lo que pasa es que si cualquiera de esas cosas pasa, por Ultimate, por Ultimate. Está Speed, porque esta es una figura... Nosotros no estábamos nada de acuerdo en que se haya hecho esto. ¿Y cómo se podían... Todo el año estuvo preocupada la delincuencia, como, bueno, bien tenía que hacerlo, pero siempre sorprendiendo con las distintas medidas que iba tomando. Los escarabajos de oro. Claro. ¿Te has visto el cuento del escarabajo de oro? Era bueno. Ah, mira. El escarabajo de oro. El escarabajo de Edgar Ramón. Sí. Claro. Bueno. Bueno, bonito, ¿eh? Era bueno. Bueno. No recabamos en esa oportunidad ese detalle. Los retenes móviles. Los retenes móviles. La caída del caballo, que después se fue a Buenos Aires. Después fue a ver al Papa. Oye, cuánto material. Mucha cosa con la BIN. Y tanto fue esto que en nuestra sección estuvimos ahí. ¡Estuvimos ahí! Y nos ubicamos en el momento del lanzamiento del tema de los escarabajos. Sí, como la BIN Boys. A ver. A verlos. Una gran, gran bienvenida a la Municipalidad de las Cortes y al trabajo que ustedes van a desarrollar a partir de ahora. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, ahí está. ¿Arabaste el escarabajo ya? Un churri, no en el... Ahí, listo. Pueden servir también para las plagas. Está a las 10 de la noche aquí en Plaza Italia con el recuento de lo mejor del año pasado. ¡Ah, no, si no! ¡Chao, pásalo bien! ¡Chao, vela nomás!